alimento que arruina la pie y que comemos en grandes cantidades muchas especialistas señalan que todo lo que introducimos en nuestro cuerpo a la larga se reflejará en nuestra pie es decir que si comemos de manera saludable tendremos una imagen saludable por ende si comemos de manera poco saludable tendremos una imagen cercana a la de alguien enferma con ese panorama es sencillo señalar que hay 100 alimentos que arruinan la pie y que lamentablemente seguimos consumiendo en grandes cantidades alimento que arruina la pie de manera impensada el pan blanco mientras que el pan es algo que está dentro de una dieta tradicional de toda la persona lo cierto es que hablamos de un alimento que cuenta con índice glucémico alto otros alimentos que cuentan con alto índice glucémico son la pasta y pasteles los cuales al ser consumido de manera cotidiana nos hará más propensos a sufrir de acné eso sin mencionar que son alimentos altos en calorías en el caso específico de pan blanco éste puede ser reemplazado por el pan generado con trigo integral y avena alimento con sal hay que considerar que la sal es uno de los principales complementos a las comidas sin embargo este complemento tiene efecto negativo en el cuerpo se puede señalar que la sal hace que nuestro cuerpo retengan líquido lo que lleva a que la persona pareciera que tuviera sus rostros hinchados aparte de ese efecto en el cuerpo la sal es publicidad para nuestro cuerpo especialmente si se consumen grandes cantidades ya que genera la aparición de granitos para poder lograr reducir este compuesto en nuestra dieta debe asegurarnos de que nuestro alimento no cuente con altos niveles de sodio algo que podemos comprobar a mirar la etiqueta de todos los alimentos que estamos consumiendo actualmente también se recomienda que el lugar de usar el sal para complementar nuestro alimento podemos usar un poco de jugo de limón lo que generará un sabor similar pero mucho más saludable alimentos con alta cantidad de azúcar cuando se consume alimento con altos niveles de azúcar generamos un par de cosas en nuestro cuerpo por ejemplo ganaremos peso muy rápido pero también lograremos dañar nuestra piel este tipo de alimento que arruina la piel lo hace debido a que el azúcar en grande cantidad en el cuerpo genera que el oxígeno de la piel el principal componente beta se vea degradado lo que también se traduce en una pérdida de el estina en palabras más sencilla mientras más azúcar se consuma nuestra piel perderá su electricidad de manera más rápida por lo que tendremos una imagen envegetada de nuestra piel pero el consumo de azúcar por medio de los alimentos no se quedará ahí debido a que también hará que aparezcan granitos en nuestra piel la mejor manera de comenzar a eliminar el azúcar en nuestra vida aparte de eliminar ciertos alimentos como los pasteles será bueno reemplazar su sabor dulce con ciertas frutas como la manzana las cuales tienen un sabor dulce puede saciar en algo nuestra necesidad de consumir alimentos con este tipo de sabor otros alimentos saludables en el chocolate negro alimentos fritos mientras que no existe un vínculo probado entre problemas como el azúcar y el consumo de alimentos fritos lo cierto es que si está comprobado que este tipo de alimentos dañan nuestra piel al que considerar que el aceite a alta temperatura cuenta con compuesto nocivo que aumentará el erogicimiento y las rugas en nuestra piel la gran manera de controlar estos daños es eliminando todos los alimentos fritos de nuestra vida o comenzar a utilizar un aceite mucho más saludable como el aceite de oliva la cafeína genera daño a nuestra piel mientras que es cierto que muchas personas no pueden comenzar su día sin consumo de una taza de café lo cierto es que este tipo de rutina puede generar problemas en nuestra piel todo porque los alimentos como el café cuenta con altos niveles de cafeína con ese panorama el límite al consumo de cafeína se considera como algo positivo para nuestra salud debe considerar que la cafeína trabaja como un diurítico además de que deshidrata nuestro cuerpo lo que se traduce en que la piel se secará desde nuestro interior haciendo que tenga una mala imagen la la cafeína también aumentará los niveles del estrés en el cuerpo lo que generará arrugas o Gracias por ver el video.